Lente Regional, noticias y opinión. De todos los colombianos, de todos los ciudadanos que se vean afectados por seis delitos propiamente e inicialmente está determinada la aplicación así. Estamos hablando del sistema de denuncia virtual, a denunciar. A denunciar se le ha denominado porque lo que busca es que las personas accedan de manera fácil, de manera rápida, de manera económica, buscando sensibilizar la denuncia y generar unos mayores grados de efectividad. Ahora, ¿cómo se accede a esta plataforma virtual? A través de las páginas web de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, donde se llenan unos privilegios que no van a exceder más de 30 minutos y se dará respuesta en un término no mayor a 24 horas sobre la noticia criminal y la fiscalía que va a tener a cargo su caso. De esta manera, se busca atacar el subregistro, la criminalidad oculta y sensibilizar que las personas denuncien y accedan de manera fácil y rápida a este sistema. ¿Qué delitos podrán denunciar en esa plataforma? Los delitos que por el momento se ponen a disposición para denuncia virtual son el hurto en las modalidades de hurto a comercio, hurto a residencia, hurto a personas, el delito de extorsión, delitos informáticos e igualmente aquellos delitos que están inmersos con tenido sexual, con explotación sexual infantil especialmente. De esta manera, la Comunidad General podrá evitarse diferentes procedimientos. Muchas veces no podían interponer los denuncios de manera oportuna porque eran días festivos o fines de semana. De esta forma, lo podrán hacer inmediatamente. Un informe de Andrés Cardoso para la Interregional. Porque tenerlo todo resuelto anticipadamente cuando un ser querido fallece es tener tranquilidad y sentido de responsabilidad. Un mensaje de Organización La Basílica. Rommel Dice Rommel Dice Rommel Dice Rommel Dice Rommel Dice